Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, ya que me acabo de levantar, amigos y amigas, sinceramente, estamos jugando una partida rápida, como digo, me acabo de levantar porque es mi segunda partida del día, así que como digo, vamos a jugar un poquito con la R4C y vamos a ver un poco cuál es la diferencia, ¿no?, entre esta R4C con la nueva R4C que vamos a tener en high caliber, amigos y amigas, ojo, muerto, eso es, mala ¿Mala? ¿Mala? Bueno, nice, sí señor, pues la verdad que, a ver, hay mucha diferencia, lógicamente, ya sabéis cómo es la R4C en el juego normal, vais a ver ahora cuál es la R4C que vamos a tener en high caliber para que realmente veáis la diferencia, y como digo, diferencia hay, y mucha, ¿no? Ya sabéis que para este tipo de high caliber se vienen unos cambios de retroceso total, para muchas armas que antes eran complicados de controlar, digamos, o incluso incontrolables, como podría ser la MC-62 de Sofía Así que la verdad que bastante, bastante contento y feliz, así que todas las armas que, bueno, de hecho lo han dicho hasta jugadores profesionales, todas las armas que en este caso vienen reworkeadas por parte de su retroceso en high caliber Vuelven a su estado normal en R6, como puede ser el AK-12, como puede ser la R4C y como puede ser la carabina de Jägger, así que la verdad que, ojo, sinceramente está bastante, bastante guapo, ¿no? La verdad que tener de vuelta estas armas, sinceramente está bastante, bastante bien y es una cosa que ilusiona, ¿no? Es algo, es algo que ilusiona porque estas armas, estas tres armas que he mencionado son tres armas que han sido nerfeadas bastante Por parte de su retroceso, han cambiado mucho y bueno, parece ser que se han dado cuenta y las han vuelto a volver a su estado normal Así que la verdad que, bastante, bastante bien, tenemos de vuelta la R4C, tenemos de vuelta el, bueno, tenemos de vuelta en este caso la carabina de Jägger y tenemos de vuelta, por supuesto, el AK-12 En este caso, Daisy Tal, así que os voy a disponer por el mismo sitio, por embarcadero, porque a esta gente le gusta hacer hispawn pick, la verdad Ojo porque va a salir Ah, pues no, no va a salir, ¿no? Vale, perfecto, pues no, no va a salir Ok, fijaos en el retroceso de esto, ¿vale? Bueno, en verdad, no tiene mucho en el juego normal, también te digo, ¿eh? A ver, retroceso tiene Tipo, se nota, ¿sabes? Pues mira, me pensaba que tenía más retroceso, no tengo una mentira Pero diría que, que por supuesto, la, la del juego normal, tipo la del juego de High Caliber Que va a venir dentro de unas semanas Hay mucho mejor retroceso que este Este, las primeras balas se van un poquito Y el nuevo no, ¿sabes? ¿Malo? ¿Por qué te das para abajo, amigo? ¿Malo? Es que se nota, se nota, se nota la diferencia del retroceso Se nota bastante, ¿eh? Se nota bastante, la verdad Se nota bastante, sinceramente La diferencia del retroceso se nota mucho Se nota mucho Sobre todo la primera palita se nota bastante No, no me lo podéis negar Se nota ahí mucho Se nota ahí mucho, yo creo Sinceramente Hay mucha diferencia Y, bueno, para esta temporada de High Caliber Como digo, están de vuelta Todas estas armas Y la verdad que no está mal Yo sinceramente me alegro muchísimo Eh, sinceramente La R4C no se utilizaba tanto Eh, por el tema de su nerfeo y tal Así que ahora pues yo creo que se va a utilizar Un poco más, ¿no? De hecho se va a utilizar mucho más Y por supuesto La G36 Va a pasar al olvido, ¿no? Completamente Ya sabéis como va esto Literalmente que se prefiere utilizar La R4C O la carabina de O la carabina digo yo O la G36 Por supuesto La R4C La R4C es el arma Que siempre ha tenido más La G36 también La G36 Lleva desde el comienzo Del juego también con Ash Pero la R4C Siempre ha sido mejor en todo Ya sea en cabencia En daño En miras Eh, en todo ¿Sabes? Ahora sí que es cierto Que el tema de las miras Incluso la G36 Tiene la mira 1.5 Corregirme si me equivoco Abajo en los comentarios La R4C Sin embargo no La R4C Tiene mira holográfica Reflex y punto rojo Antes tenía ACO Pero Igualmente sigue siendo mejor arma Que la G36 ¿Sabes? Eh La G36 es buena arma No estoy diciendo que sea mala arma Pero sí que es peor Que la R4C Yo creo En todo en general Yo creo que en cadencia En daño En... En todo yo creo En dispersión ¿Sabes? Es... Es mucho mejor la R4C Diría La verdad Aunque habría que compararlas Habría que compararlas Ya te digo yo En tema de daño Estadísticas Todo eso Si veo que apoyáis mucho este vídeo A lo mejor lo hago Pero... Pero lo que os digo Habría que compararlas Realmente ¿Sabes? Vale, perfecto Perfecto Chicas Vamos a hacer Spampeak Va Ellos han sido unos cerdos Yo también lo voy a hacer Me sale Felicidades No me sale Hablale Claro El ladio Vale Vamos a ver ¿Qué pasa? No No van a venir por aquí ¡Aaah! Vale Es que... Es que la carabina Se nota de flipas ¿Sabes? Y yo también Y yo también Por la mañana El enemigo ha localizado Una bomba Bro ¿Cómo no te he matado? What the fuck ¿Cómo no lo he matado? No entiendo ¿Dónde le he pegado? Le he pegado Le he pegado Le he pegado No sé cómo no lo he matado Sinceramente Yo solo le veía la cabeza La verdad Le he podido pegar Al marco de la ventana No tengo ni idea Sinceramente Pero vaya Se complica esto Se complica esto La verdad que el bandit Que tiene de fuser La cabina Sí, tiene de fuser Ojo Y se la hace Porque tiene de fuser Y tiene una puta escopeta Que es la spas Literalmente A este pavo Se lo va a ventilar Esta toma por culo Míralo En cuanto le piqué Si tenéis unos reflejos Como mi abuela De 99 años Lógicamente No vas a hacer nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Es complicado La verdad Es complicado Se le llegas a jugar Un poquito a brecha Y yo no se lo iban a esperar Y a lo mejor Te llevas a los dos ¿Sabes? Pero bueno Y se pira Y se pira No me lo puedo creer Bueno Vamos a pillar Más armas A ver Está la La de Yagra Bueno Ya la de Yagra No la podemos utilizar Está la vela Pero la vela No la han tocado Sinceramente Vamos a poner La de Yagra Otra vez de nuevo Y si perdemos Esta partida Pues bueno A veces Sabes lo que hay Vamos a ponernos Allá Yo creo ¿No? Gente Porque luego está La La de Mozi Vamos a probar La de Mozi Vamos a probar La de Mozi Porque Mozi Es interesante ¿No? Mozi Mozi Hay pequeñas Pequeñas dudas De que si le han mejorado El retroceso No se lo han mejorado Se lo han dejado Como está aquí Quiero probarlo Y quitarme la duda Porque realmente No lo sé Realmente no sé Si le han mejorado El retroceso O si se lo han Dejado igual Diría que No sé O es exactamente Igual O se lo han mejorado Un poquito ¿Sabes? O es exactamente Igual O se lo han mejorado Un poquito No tengo ni idea Pero diría que sí Diría que sí Por lo que noto Y tal O es exactamente El mismo Se lo han mejorado Un poco Empeorar Niña coña La verdad No lo creo No lo creo Sincertamente Vale gente Pues vamos a hacer un En verdad Vamos a quedarnos En punto Yo creo ¿Veo el pavo Si se sube aquí? Bueno Es que esto es muy 2015 Ahora Háblale Claro La madre Que me parió La madre Que me parió Que casi me hace Chofto Increíble guys Increíble guys ¿Van a ganar esto En serio? No me lo puedo creer yo No me lo puedo creer yo Que la cabina Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Bueno pues nada Simplemente una pequeña Comparación Entre la Air 4C Que tenemos a día de hoy En el juego Que la Air 4C Que tenemos En High Caliber O que vamos a tener En High Caliber Mejor dicho Dejadme abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Si creéis Que este arma La Air 4C Se va a utilizar Más que la G36 Si pensáis Que la Air 4C Va a volver al juego Dejadmelo todo eso Abajo en los comentarios Como digo Que es totalmente free Que eso es lo que Deberías de haber hecho En la ronda anterior Que es un spas Que literalmente Jesús ¿Sabes? Pero bueno Yo lo voy a dejar En este vídeo También te digo Yo creo Ahí está Ahí está Yo lo voy a dejar Ahí está Yo creo Sin entrar Háblale claro El labio ¿No la ha matado? What? ¿No la ha matado? Qué locura No la ha matado No me lo puedo creer Tú Yo me pensaba Que la he matado Con el C4 Yo me pensaba Que la he matado Con el C4 Sinceramente Háblale claro El labio ¿La ha dejado de ir yo? No me lo podría creer Yo No me podría creer Yo Que ha dejado Creo A la tu chingura Lo estás viendo amigo Bueno Escuchamos Le puedo hacer Gualvan Literalmente Que atravese A dos parades Y lo mata Porque está Allí a la derecha Se ha ido para O se va a ir para Sería algo más lógico ¿No? Junto con Twitch A plantar y tal Incluso si está Twitch en Jura Podría ir a reanimarla Me da tiempo de sobra No me lo puedo creer Que haya dejado La Twitch en Jura No, no la ha dejado No la ha dejado No, no Ahí la vemos Ahí la vemos Moviéndose ya Ojo porque esto es Un 1 para 2 45 segundos restantes Un defensor Contra dos atacantes Ojo Melusi Contra Twitch y Osa Me puedo aquí A castearla ¿Cómo me puedo A castearte En un futuro 100% Solo está vivo Uno de los atacantes Victoria de los defensores Enemigos eliminados Nos vemos En el próximo video Amigos Mucha paz Chao